Hola a todos y todas, muy buenos días. A nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPIP del Ministerio de Educación de Chile y la Fundación Educacional Seminarium, les damos la más cordial bienvenida a una nueva charla online a un click que tiene por objetivo, nuevamente, entregar contenido de calidad para toda la comunidad docente de nuestra región latinoamericana y de Chile, particularmente. Hoy nos va a presentar Héctor Montenegro. Él es Senior District Consultant de CASEL, ex superintendente de tres distritos escolares en Texas, Estados Unidos. Es profesor de matemáticas de profesión y speaker principal del programa de especialización en aprendizaje socioemocional de la Fundación Educacional Seminarium. Adicionalmente, ha sido reconocido con el Premio Nacional de Superintendentes de Tecnología también en su país natal. Desde ya, los invitamos a ir dejando sus consultas en el chat de esta transmisión en vivo, para que una vez terminada la exposición, podamos seleccionar algunas de estas consultas y leerlas al aire en la medida de que tengamos tiempo. Como también, los invitamos a ingresar a www.fundacionseminarium.com, donde van a poder inscribirse para recibir la presentación que ahora vamos a estar viendo. Adicionalmente, Héctor me ha pedido especialmente saber desde dónde vienen todos ustedes, sus establecimientos, sus ciudades, sus países. Así que los invitamos desde ya a ir escribiendo a través de los comentarios que tenemos aquí en el Facebook Live, justamente estos datos. Desde ya, ya subieron algunas personas esos comentarios. Hay gente de Ovalle, de La Unión, de Upeo, de Melipilla, de Coquimbo, de Quillota, de San Carlos, de Los Ángeles, de Yeyay, de Curicó y tantos otros lugares de aquí de Chile y de toda Latinoamérica, en el fondo, que nos acompañan en este minuto. Miren, aquí estoy leyendo algunos más. Liceo y Centenario, Domingo, Santa María. De La Ligua, de Ingrid Pérez, de la Escuela Gabriela Mistral. De la Escuela Las Brisas de Copiapó, Carolina Ángel. También hay otro, Jardín Infantil, Mi Jardín, Jardín Mi Pequeño Genio. Ahí está Rosana Saldías. Muchas gracias, Rosana, por también acompañarnos. De La Serena, ahí también tenemos a Marcela Lascano. Así que continúen enviando esos datos y saludos, digamos, desde donde sea que vengan. Y desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, en esta nueva charla online, en conjunto con él, se pedimos en Graneros, Los Ángeles. Continúan los saludos. Pero, nada, vamos a comenzar y vamos a invitar a nuestro relator del día de hoy, Héctor Montenegro. Héctor, te invito a encender tu cámara y tu micrófono para comenzar a verte. Héctor, qué gusto verte. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ya tenemos mucha gente conectada. Así que, adelante, Héctor. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo están? Y todos que están aquí en Chile y también de otros países de todo el mundo. Me alegro mucho. Y muchísimas gracias a Edmundo y la Fundación Educacional Seminario y a CPIP por la invitación a participar en esta charla online acerca del aprendizaje socioemocional y, como decimos en inglés, SELL. Y antes de todo, espero a que ustedes y sus familias se encuentren bien. Estamos unidos en esta lucha y solo podemos salir de esto colaborando entre todos. Y ahora, durante esta charla online, daré una breve descripción de lo que es el aprendizaje socioemocional y cómo se está implementando en el aula, en la escuela, en el municipio y a nivel nacional de los Estados Unidos y aquí también en Chile. Espero que ustedes, en este espacio, que les dé una idea de lo que significa enseñar y trabajar en un entorno de aprendizaje más inclusivo, positivo y también compasivo. Como se trata de una introducción muy breve, al final de esta presentación he incluido un código de QR y un enlace a un folder que tiene esta presentación y materiales adicionales. Pero antes de comenzar, vamos a ver de qué es el aprendizaje socioemocional. Esta definición viene de CACEL y CACEL es la colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional CACEL, que está localizado en Chicago, en los Estados Unidos, que fundó en 1994 para ayudar a que el aprendizaje socioemocional fuera una parte esencial de la educación de todos los jóvenes. Entonces, aquí está la definición. Es decir, que el CACEL es parte íntegra de la educación y el desarrollo humano. CACEL es el proceso. Es un proceso, no es un producto, un libro o un programa. Es un proceso cual todos los jóvenes y adultos adquieren y aplican los conocimientos, las habilidades y las actitudes para desarrollar identidades saludables. Eso es parte de autoconciencia, que vamos a hablar acerca de eso. Y manejar las emociones, lograr metas personales y colectivas es parte de autocontrol. Sentir y mostrar empatía por los demás es parte de las competencias o habilidades de conciencia social. y establecer y mantener relaciones de apoyo, habilidades para relacionarse y finalmente hacer decisiones responsables y afectuosas. ¿Y cuáles son los beneficios de CACEL? Todo el mundo está hablando, ¿qué quiere decir CACEL y cuáles son los beneficios? De tantas investigaciones demuestran que primeramente el mejoramiento de las habilidades, actitudes, relaciones sociales y emocionales de los estudiantes, rendimiento académico y percepciones del aula y el clima escolar, lo que sea presencial o virtual. Y también, disminución de ansiedad, problemas de conducta y el abuso de sustancias de los estudiantes. Y mejoramiento a largo plazo de habilidades, actitudes, comportamientos sociales y rendimiento académico. Y finalmente, rendimientos positivos y consistentes con la inversión financiera. Es decir que en promedio por cada dólar, peso, sol o colón invertido por igual en las intervenciones de CEL, hay un retorno de 11 dólares, un rendimiento económico sustancial. Y aquí está el CACEL 5, lo más importante acerca de las competencias o las habilidades de socioemocional. Estas cinco áreas de competencias son interrelacionadas, es decir, no son separados. En el primer lugar, aquí en el color rojo, es autoconsciencia y también autocontrol. Y vamos a hablar un poco más acerca de cada uno. Pero se nota que está en el área rojo, es decir, que estas dos competencias empiezan entre sí mismo. Es intrapersonal. Y también en esta área verde, conciencia social y habilidades para relacionarse son intrapersonal, habilidad de comunicar, relacionarse con otros. Y estos cuatro juntos le dan la habilidad de tomar decisiones responsables. Y vamos a hablar un poquito más de cada uno. Y vamos a empezar con autoconsciencia. Y autoconsciencia es como las habilidades para comprender emociones propias, pensamientos, valores y cómo influyen en el comportamientos en distintos contextos. En particular para los estudiantes, para los niños, ellos no saben más o menos cuáles son sus emociones. Y vamos a hablar de algún vocabulario que pueden usar para enseñar a los alumnos cuáles son las emociones y cómo se puede identificar. Esto incluye la capacidad de reconocer fortalezas y limitaciones con un sentido de confianza y propósito bien fundamentado. Y aquí están algunos ejemplos. No voy a leer todos, pero voy a seleccionar algunos. Es, por ejemplo, identificar fortalezas personales, culturales y lingüísticos. Que todos, todos tienen, tienen fortalezas, pero es cuestión de tomar tiempo para identificarlas. Y también demostrar honestidad y integridad, examinar prejuicios y tendencias negativas, desarrollar autoeficacia y mantener una mentalidad de crecimiento. Pero, hablando de la mentalidad de crecimiento en comparación de mentalidad fija, es un ejemplo aquí. De mentalidad fijas y también crecimiento de docentes, empieza con los adultos, directores, administradores. Y ellos son que ayudan los estudiantes a tener un mentalidad crecimiento en lugar de fija. Pero aquí es un ejemplo de mentalidad fija. El fracaso es el límite de mis habilidades. No me gusta que me desafíen. Mi potencial está predeterminado. Los comentarios y opiniones son personales. Y me apego a lo que sé. En comparación de esta mentalidad fija, es la mentalidad de crecimiento. Es el fracaso, es una oportunidad para crecer. Los desafíos me ayudan a crecer y me inspira el éxito de los demás. La retroalimentación es constructiva y me gusta probar las cosas nuevas. Es la mentalidad de crecimiento. En estos tiempos muy difíciles con el virus, la pandemia, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, nuestro modo de enseñar y también nuestro modo de liderar. Entonces, tenemos que tener una mentalidad de crecimiento porque hay muchas oportunidades de aprender de este modo nuevo de la tecnología, de la habilidad de enseñar remoto o virtual. Y también comunicar con los apoderados, con las familias de los papás, los estudiantes. Muchas oportunidades de crecer. Muchas oportunidades para tener la mentalidad de crecimiento. Y los beneficios de mentalidad de crecimiento es una cultura de mentalidad de crecimiento motiva. Motiva a los adultos y también motiva a los estudiantes y también a los padres. Y aquí tenemos un ejemplo del mideador de ánimo. ¿Y qué quiere decir eso? Y es como una pregunta, ¿cómo te sientes en este momento? Ahora, ahora mismo. Y esto viene del libro, Permiso para Sentir, de Mark Brackett. Yo les recomiendo mucho porque es un libro acerca de sus emociones, de aprendizaje socioemocional. Y en este lado izquierdo es el nivel de energía y el nivel aquí arriba es más energía aquí arriba y menos energía aquí. Y el nivel de ánimo es más débil aquí en esta área de azul y más fuerte en esta área. Entonces, en estos cuatro cuadros, el primero es el color azul. Es decir, si se siente enojado, frustrado, estresado y ansioso. Y aquí está el vocabulario muy importante para que los estudiantes también se puedan aprender de identificar sus emociones. Y el siguiente es azul, si se siente triste, desanimado, decepcionado, deprimido y aburrido. En esta área azul, menos energía y un nivel de ánimo muy bajo. Y también el color verde, si se siente cooperativo, pacífico, tranquilo, seguro, relajado. Esto es también el vocabulario acerca de esta área de verde. Y el color amarillo, si se siente feliz, motivado, energético, productivo y también emocionado. Y lo que yo quiero saber, a ver si puede entrar en el Facebook, ¿cuál es tu color de ánimo? Ahora mismo, ahora, en el chat o ahí en el Facebook, y el mundo me van a ayudar a ver cuál es el color que tienen ahora. ¿Cuál es tu color de ánimo? A ver, ¿cómo dicen? ¿Cómo están? Ahora estamos esperando a que la gente conteste. Tenemos un pequeño delay, tiene que ver con el traspaso entre el Zoom y la transmisión directa. Bueno, está bien. Mira, ahí está. Diane Núñez dice amarillo. María Leighton dice verde. Lizeth Rodríguez dice azul. Están llegando muchísimo. Verde también. La huerta de Mataquito, escuela. Ingrid Pérez dice verde. Rosa Castillo, varios colores, dice. Es posible, que tiene muchas emociones ahora. Mira, Dani Salas dice azul, cansado, fatigado. Sebastián Figueroa dice verde. Hay muchos verdes. Verónica Lusa dice ansiosa. María Castillo dice emocionada. Alejandra Bello, azul. Elizabeth Herrera, verde. Omsolis, amarillo. Felipe Herbias, azul. Azul. Sí, no sé si hay ya una cierta tendencia, Héctor. Sí, algunos aquí azul, de verde. Yo creo que nadie acá está en el rojo. Pero entiendo muy bien, porque mucha gente está en el color azul, por tanto trabajo que tiene, tantos cambios y ansiedad, dificultades que hemos tenido en educación en general, en todo el mundo. No solamente de alguna escuela o un país, de todo el mundo. Es una experiencia muy difícil. Pero me encanta este medidor de ánimo, también para trabajar con los estudiantes virtualmente. Se puede usarlo cuando empieza la clase, cuando empieza una reunión de adultos, lo que sea. ¿De dónde están ahora? Y esto le da la oportunidad de estar en contacto entre sí mismo. ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuál es el vocabulario en que puedo identificar a mis emociones? Y vamos a ver, después de identificar sus emociones, viene la habilidad de autocontrol. Como pasa muchas veces con los niños más pequeños, no saben, no pueden identificar sus emociones. Entonces es muy difícil de controlar emociones en que no pueden identificarlos. Y autocontrol, quiere decir, son las habilidades para manejar las propias emociones, pensamientos y comportamientos propios de manera efectiva en diferentes situaciones para lograr metas y aspiraciones. Y también para controlar su impulsividad. Esto incluye la capacidad de posponer gratificaciones, manejar estrés y sentir motivación y voluntad para lograr metas personales y colectivas. El autocontrol, por ejemplo, es para habilidad de manejar sus emociones personales. Primeramente, de autoconsciencia a identificar las emociones. Y después de identificar las emociones, es empezar el proceso de controlar o manejar sus emociones mejor. Identificar y aplicar estrategias de autocontrol en el proceso de CEL, de aprendizaje socioemocional. Hay muchas actividades de mindfulness, de otros. Vamos a hablar acerca de reuniones martinas y círculos comunitarios. Y hay varias actividades que pueden ayudar a los alumnos a tener más control de sus emociones. Usar habilidades organizativas y de planificación. Mostrar valor de tomar iniciativas y demostrar fuerza de voluntad personal y de la colectiva. Y, por ejemplo, acerca de autocontrol, es Albert Einstein. Pues todo el mundo lo conoce. No es que sean tan inteligentes, porque todo el mundo cree que es lo más inteligente de todos los seres humanos. Es solo que me quedo con los problemas por más tiempo. Es cuestión de habilidad, de enfocarse, habilidad de ayudar a los estudiantes, de controlar sus emociones para que puedan tener más concentración acerca de sus tareas o cualquier proyecto que están trabajando. Y estos primeros dos, de autocontrol y también autoconciencia, es parte de interpersonal, entre sí mismo. Esa habilidad de reconocer sus emociones y también empezar el proceso de controlar y establecer metas y lograr sus metas también. Pero en relación de interpersonal, empieza con conciencia social. Es la capacidad de comprender perspectivas y empatías con los demás, incluyendo aquellos de diversos orígenes, culturas y contextos. Esto incluye la capacidad de sentir compasión por los demás, comprender normas históricas y sociales más amplias de comportamiento en diferentes entornos, y reconocer los recursos y apoyos de la familia, la escuela y de la comunidad. Entonces tenemos algunos ejemplos, tomar perspectivas de otros, reconocer las fortalezas de los demás, no solo de sí mismo, demostrar empatía y compasión. Y hay varios ejemplos que pueden ver. Entender influencias de organizaciones y sistemas sobre comportamientos. Es decir, que la organización de la escuela, del colegio, afectan el comportamiento de los estudiantes y de los adultos también. Y se puede ver aquí reuniones matutinas y círculos comunitarios. De nivel básico, aquí los estudiantes están en el piso hablando acerca de sus emociones, sus ideas. Es la práctica de evaluar la voz de los estudiantes. Lo más importante para que puedan investigar de sus emociones y comunicar con los demás. Y aquí es un círculo con consejeros, también ayudando a los estudiantes a identificar sus emociones, establecer relaciones positivas y también evaluar la diferencia entre ellos. Y la práctica de comunicación, establecer relaciones. Y también en el nivel medio, los estudiantes comunicando de su comportamiento acerca de, bueno, con los adultos. Y también estableciendo metas para graduarse, para hacer su tarea, asistir a las clases. Es un grupo de estudiantes que han tenido varios problemas con la escuela, por ejemplo, ahí en los Estados Unidos. Entonces, las reuniones matutinas y círculos comunitarios, los beneficios son, fomenta la cooperación y la inclusión. Que todos tienen un voz, todos tienen la oportunidad de expresar sus emociones de sí mismo. Construye comunidad y crea un clima de confianza y también mejora las habilidades de lectura, escritura, comprensión y expresión oral de los alumnos. Se puede notar que están trabajando juntos, se puede leer en pareja, se puede escribir, ayudar uno al otro para que tiene parejas y relaciones mejores entre los alumnos. Y también los alumnos de los profesores y también es para los profesores también, que los profesores tienen más oportunidad de hacer intercambios de sus ideas y prácticas. Y también reuniones matutinas da a los estudiantes práctica diaria en comunicación respectuosa. Esto requiere práctica todos los días, lo que sea en la pantalla o en presencial. Siempre hay que repasar las normas, los acuerdos de la comunidad virtual o de la comunidad en el aula. Y con esas reuniones matutinas se puede reforzar las cinco competencias de CEL. Hay que identificar, de conocer a sí mismo y autocontrol y identificar habilidades de tener empatía y compasión. Son parte del proceso de enseñar explícitamente las competencias de CEL. Y esas actividades son parte de actividades para ayudar a los estudiantes a practicar las competencias de CEL. Y también habilidades para relacionarse siempre. Los estudiantes, los alumnos que yo trabajo en varios países, en particular en los Estados Unidos, dicen que quieren establecer relaciones positivas con sus amigos o con los en el mismo grado, mismo nivel. Pero siempre me dicen que no saben cómo y los adultos no los ayudan. No los ayudan a establecer relaciones positivas. Entonces, habilidades para relacionarse es la capacidad para establecer y mantener relaciones saludables y de apoyo para navegar eficazmente y entornos con individuos o grupos. Esto incluye la capacidad para comunicarse claramente, escuchar activamente y también empáticamente, cooperar, cooperar, trabajar en colaboración para resolver problemas y negociar conflictos de manera constructiva, navegar en entornos con diferentes exigencias y oportunidades sociales y culturales, proporcionar liderazgo y buscar o ofrecer ayuda cuando sea necesario. Entre los alumnos a veces tienen miedo de pedir ayuda o no saben cómo liderar, pero quieren oportunidades en la clase para practicar el liderazgo, habilidad de liderar. Y algunos ejemplos, comunicar efectivamente, desarrollar relaciones positivas, etc. Varios ejemplos en las áreas en que pueden ayudar a los alumnos a desarrollar su habilidad de relacionarse. Y eso es un ejemplo de la conexión de los adultos a los alumnos. Es un proceso en que los adultos también modelan las competencias de CEL con los estudiantes. Es decir, con respeto, con empatía, con compasión y hacer decisiones responsables que ayudan a los estudiantes para tener más éxito en su escuela. Y aquí dice James Comer, está muy conocido en los Estados Unidos por sus investigaciones acerca de las familias, acerca de las relaciones entre las escuelas. Y dicen, ningún aprendizaje significativo ocurre sin una relación significativa. Es decir, cuando los estudiantes, los alumnos, les gusta mucho la relación con los adultos, es se motiva, más motivación para hacer la tarea, participar en la clase y también estar presente en la pantalla si es virtual. Y también aquí hay unas prácticas educativas que promueven el CEL y el rendimiento académico. Ya tenemos algunos modos de enseñanza y aprendizaje muy tradicional. Se puede al lado izquierdo, aquí cuando el profesor hace una pregunta, toda la clase le levanta la mano, pues algunos y otros nunca, pero solamente se beneficia solo uno o dos estudiantes que tiene la oportunidad de contestar. Aquí a la derecha es un ejemplo, es un experimento, pero se puede ver que todos están participando y es un grupo mixto de diferentes niveles, no están separados de los de abajo, los de arriba, los etc. Y esas son las prácticas, en mi opinión, muy importantes. Es decir, en esta área de menos, es la enseñanza muy tradicional. No es malo, pero es tradicional, pero esta generación de estudiantes necesita más oportunidades de comunicar, relacionarse, hacer decisiones responsables, practicar empatía y compasión y conocer a sí mismo. Y esas son las prácticas más que necesitan los estudiantes para que puedan practicar las habilidades y competencias de CEL. Por ejemplo, aquí dicen enseñanza tradicional, que el profesor es el centro del universo y los estudiantes como son vasos que reciben la información, es aprendizaje basado en proyectos que todos los estudiantes están haciendo proyectos en el nivel cooperativo, ABP. y también de áreas temáticas desconectadas, aprendizaje integrado y competencia, que hay ganadores y perdedores, y el nivel de cooperación, que todos ganen y todos aprenden. Y también trabajo de asiento independientemente y estructuras colaborativas dirigido por el profesor, que es el centro del universo, centrado en el alumno, para enseñarles cómo se encuentra la información, aprender a su nivel personal y también con los otros alumnos. Y recompensas, hay ganadores y perdedores en autoevaluación. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué aprendí acerca de esta actividad? Es decir, que hay que enseñar a los estudiantes de mentalidad, descrecimiento. Y aprendizaje de memoria, solo datos e información, pensamiento crítico y resolución de problemas. Estos son un ejemplo de las actividades que puede dar más énfasis para ayudar a que los estudiantes practiquen las competencias, habilidades de ser. Y finalmente, toma decisiones responsables. La capacidad de hacer decisiones responsables solo sobre comportamientos personales y interacciones sociales en diversas situaciones. Esto incluye capacidad para considerar normas éticas y problemas de seguridad y evaluar los beneficios y consecuencias de diversas acciones para el bienestar personal, social y colectivo. Es decir, que antes que hacer un programa o una actividad en particular, los alumnos necesitan tomar una pausa como de mindfulness y pensar cuáles son las consecuencias de esta decisión. Es decir, yo prefiero ir afuera para jugar con mis amigos en lugar de hacer la tarea por una media hora o una hora. ¿Cuáles son las consecuencias que no hacen la tarea primero y después jugar, etcétera? Y también los ejemplos de mostrar curiosidad y mentalidad abierta, identificar soluciones para problemas personales y sociales. Entonces, este nivel de competencia empieza con los adultos. Y se puede ver que estas fotos, se puede ver que los profesores están trabajando juntos, identificando soluciones para problemas de implementación del CEL. Y eso, ellos representan parte del equipo de liderazgo o el equipo para la implementación de CEL o el equipo de formación, en que se pueden establecer comunicaciones con los demás, hacer decisiones con, primeramente, comparar ideas y cómo podemos implementar CEL en el entero, en la escuela entero y también en el aula, y cómo podemos comunicar con los padres, los apoderados, y cómo podemos resolver nuestros conflictos y dificultades que tenemos. Y como dijo Edmundo, Edmundo, que estoy trabajando con la Fundación Educacional Seminario, y ya tenemos casi cinco meses trabajando acerca de la implementación del CEL. Había cuatro módulos y también cuatro oportunidades de cada grupo. Había cinco grupos de esta asesoría que tuvimos la oportunidad de tener retroalimentaciones. Y quiero reconocer los grupos que participaron en esta asesoría. Fue la Fundación de Belén Educa, de Cooperación del Desarrollo Social de Providencia, Colegio Puerto Varas y de Mar, y también Santo Tomás de Aquino. Aquí están todos mis amigos, muy buena gente. Tuvimos un gran tiempo experimentando de la implementación del CEL en el aula, también la escuela y la comunidad. Y aquí están las cinco competencias, pero hay cuatro anillos con los niveles de implementación. No solamente la aula, también es de instrucción y clima de aula. Lo más importante, empezar con los estudiantes, los adultos, y también la escuela entera. Y familias y cuidadores apoderados, asociaciones auténticas con ellos, y con las comunidades de oportunidades de aprendizaje alineadas con la comunidad, los negocios, fundaciones, voluntarios que quieren participar en el aprendizaje socio, en la implementación del aprendizaje socioemocional. Y aquí están los círculos, y eso enfatiza la importancia de establecer entornos de aprendizaje educativo y coordenar prácticas en aulas, escuelas, familias, etc. Ya tiene toda la información. Y una área muy importante, que quiero enseñarles un video, por unos tres minutos, de los padres, los apoderados, los papás, ellos son los primeros profesores o maestros de sus hijos. Entonces, como adultos, necesitamos información, ideas, entrenamiento, capacitación, para aprender cuáles son las habilidades de CEL que puede usar en la casa. Y ahora yo les voy a enseñar el video muy corto. Para tener el éxito, los niños tienen que prepararse hoy en día con ciertas destrezas que los van a ayudar en el futuro. El aprendizaje social y emocional ayudaría a mis hijos en todas las áreas de ellos mismos ser motivados, ser responsables, cómo manejar el estrés, cómo platicar de sus emociones. Son cosas que hacen a cualquier ser humano más exitoso en la vida. La importancia de que los padres nos ayuden con el aprendizaje social y emocional. Creo yo que es muy importante. La manera en la cual nosotros como padres podemos manejar el aprendizaje social y emocional es modelando esas competencias dentro de nuestra casa. Las escuelas, otra vez, son parte de una comunidad. Como padre tienes que decir, si te sientes muy estresado, muy frustrado también, puedes sentarte, tomar un libro, leer, o simplemente platicar. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que sientes en este momento? Cuando hablamos con nuestros hijos, dejarles saber si tenemos ese momento alegre y compartir con ellos. Si estamos tristes y por qué estamos tristes. ¿Qué nos hizo triste poder reflexionar? Cuando ellos están enojados y están frustrados, lo más importante es que ellos entiendan o hablen conmigo de ¿por qué creen que se sienten así? Tenemos también que aprender a dialogar sobre lo positivo. Me gusta mucho cuando haces esto. Me siento así cuando haces esto. Tú eres capaz de hacer todo y cuando me dices, no puedo, digo, claro que sí, tu mamá ya lo hizo y sí pudo. Les hemos enseñado a nuestras hijas a ser responsables en todo aspecto. De comportarse de una manera en donde no nada más piensen en ellas mismas, pero en el prójimo. El saber que siempre lo que digamos, lo que hagamos, no nada más nos afecta a nosotros, sino también a nuestra comunidad, a nuestra familia y al mundo. Nuestros estudiantes tengan beneficio de las estrategias de social emotional learning, de aprendizaje social y emocional, sobre relaciones que puedan tener otras personas. Si nosotros manejamos alguna situación de una manera, mil veces podemos decirles a nuestros hijos no hacer algo, pero aprenden de nosotros, de nuestras acciones. También tienes que enseñarles un poquito de ese sentido de responsabilidad. Tenemos que darles esa seguridad. Por ejemplo, practicar ser responsables, practicar tener esa disciplina para poder hacer las cosas a tiempo, la puntualidad, llegar a citas o a lugares a la hora que deberían de llegar. Cuando ellos cometen errores, hablo con ellos y les digo que acepte su parte de responsabilidad. Y dice, pero no es mi culpa, no estoy diciendo que es tu culpa, eres responsable por hacer ese acto. Tengo metas que ellos sean felices, que sean contentas con ellos mismos y con sus decisiones, que ellos participan en una manera positiva para mejorar sus condiciones, pero también la condición de la sociedad en general, del mundo, eso son. Ojalá que ustedes les gustaron mucho y esta parte del video está localizado en el folder que les van a compartir al final. Y solo para repasar de la teoría de acción de CACEL para la implementación efectiva, es el cómo. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer con el aprendizaje socioemocional, es conocer los cinco competencias, es el qué, pero la teoría de acción de CACEL es el cómo. Es CACEL en los colegios municipales y también y la nación. Y hay cuatro áreas de enfoque. El primero es construir apoyo y plan fundacional, es crear un equipo de liderazgo para la implementación y también formar una visión compartida para CACEL en toda la escuela. Y segundo, el área de enfoque dos, fortalecer las competencias y capacidades de CACEL para adultos. Eso es el aprendizaje para adultos, no solamente para los estudiantes, los alumnos, pero también para los adultos, para que ellos puedan modelar las competencias de CACEL y las habilidades y comunicarse mejor con los estudiantes. Y también controlar sus estrés, manejar sus emociones y hacer un modelo para los estudiantes. Y también el área de enfoque número tres, promover CACEL para estudiantes. Es alinear todos los recursos que tiene la escuela, toda la información para que puedan empezar el proceso de enseñar a los estudiantes, los alumnos, del proceso de conocer de sí mismo, de autocontrol, de relaciones personales y también tomar decisiones responsables. Y finalmente practicar el mejoramiento continuo, no solamente una actividad y ya, no, es cuestión de analizar los datos, están implementando bien o qué tenemos que hacer para mejorar la implementación. Y una escuela de CACEL incluye encuentro al entrar a la escuela, encuentros en el pasillo, visitas al aula y también reuniones con los profesores, reuniones con equipos de grado y reuniones con grupos comunitarios, reuniones con estudiantes, reuniones con padres de familia y reuniones particulares con el personal. Encuentros a final de día. Entonces, no es cuestión de solamente de la enseñanza en el aula, es para todo el entorno, el ambiente de la escuela y de la comunidad. Y quiero enseñarles del Ministerio de Educación, del CPIP, los materiales que han ofrecido. Es increíble. Aquí está el código de QR. Se puede sacar el enlace directamente los materiales. Aquí es un documento, comprender la crisis y su impacto socioemocional, fortalecer los vínculos y también planificando una estrategia para la contención socioemocional de la comunidad educativa. Cómo apoyar socioemocionalmente a nuestras hijas y hijos frente a la pandemia y recuperar la calma y despertar esperanza y optimismo. Y finalmente, es una revista de educación. Está localizado en este sitio de web de CPIP y estrategias de aprendizaje socioemocional. Está pasando en todo el país de Chile. Entonces, empezando con el Ministerio de Educación y también en varias escuelas y colegios. Y todos tenemos que trabajar juntos para que los estudiantes, los alumnos que tengan más éxito en sus aprendizajes, en la vida, en su trabajo. Y aquí está toda la información que compartí con ustedes y con más información que van a necesitar acerca de aprendizaje socioemocional. El código de QR y también el link enlace para el folder, que es contenido de video, de video de los, de PowerPoint que les enseñé y más información. Y en caso que necesite más información, aquí está mi email. Entonces, yo creo que tenemos algunas preguntas del mundo. Pues, ayúdame a ver si hay algunos. Sí, Héctor. Muchísimas gracias por tu completísima presentación en un brevísimo, brevísimo tiempo. Así que muchas gracias, Héctor. Sí, nos encantaría poder continuar, digamos. Pero bueno, vamos a levantar algunas consultitas. Mira, la primera es de Carmen Larraín. Entre paréntesis, aprovecho de invitar a la gente que siga enviando sus consultas a través de los comentarios aquí de este Facebook Live. Carmen Larraín pregunta, y algo comentaste tú durante tu presentación, pero ella consulta como para que podamos profundizar un poquito más. ¿Cómo enseñar autocontrol si muchas veces las y los adultos ni siquiera han adquirido ellos mismos esa habilidad? Claro, claro. Es un proceso, como yo le dije en el principio. Es cuestión de identificar una área, solo una área en que quieren abordar y quieren cambiar o mejorar. Porque hay muchos como en la lista, en la medida de ánimo, hay un montón de emociones, hay un montón de sentimientos, de ansiedad, frustración y también de calma, de color rojo, enojo, etc. Entonces, es cuestión de tomar solo un paso. Y por ejemplo, para mantener control o empezar el área de controlar, yo creo que para mí en la mañana cuando me levanto, yo pienso no en los problemas, no en las cosas que tengo que hacer, pero de gratitud. Y también puede trabajar con los estudiantes solo para enfocar de gratitud. ¿Cuáles son las cosas que tienen gratitud? Que, por ejemplo, tengo familia, tengo comida, tengo una casa, tengo voz, yo puedo ver, yo puedo escuchar. Hay muchas fortalezas que pueden identificar. Y con los estudiantes enfocando, cambiando su mentalidad fija, que todo está malo, que todo está malo, y no puedo hacer más, y todo el mundo no quiere cooperar. Y en la mentalidad crecimiento. ¿Cuáles son las cosas que tengo mucha gratitud? Las cosas que son buenas. Y después sigue identificando emociones. Entonces, ¿por qué tengo mucha ansiedad? Y ¿por qué tengo mucho enojo? Mucha ira. En lugar de enfocarme en esa área, ¿cuáles son las cosas que, las fortalezas que puedo hacer bien? Entonces, es un paso y paso. Nomás toma una área y sigue, sigue practicando. Es como un músculo, los brazos primero, y después las piernas y el cuello, poco a poco. Poco a poco, y más todavía, en estos tiempos tan desafiantes, un año que se nos vino complicado, pero bien, digamos, de mucho aprendizaje, y que es un 2021 que también proyecta, digamos, algunos otros desafíos adicionales. Héctor, quería aprovechar, porque estamos pasaditos unos minutos, pero no quiero dejar de preguntar. Alicia Schwarzman pregunta, ¿hay experiencias en educación socioemocional en menores de cuatro años? Hay otra pregunta antes, que también consulta por menores de tres años. Entonces, es importante conocer si existen algunas estrategias particulares, digamos, para niños más o menos de esas edades. ¿De cuál edad? Ellos hablan de tres a cuatro años aproximadamente. Sí, tres a cuatro años. En estos años son muy importantes de empezar el proceso de identificar emociones. En estos años están explorando el mundo, el mundo real, y sus cerebros están creciendo en un nivel muy rápido, y están experimentando con emociones, con su voz, su habilidad de andar, y también relacionarse con adultos en su mundo. Entonces, están formando, estos años son muy importantes, porque están formando de su punto de vista, de punto de vista del mundo real. Y en estos tiempos están formando conexiones de su cerebro, que son, a veces, quedan con ellos por el resto de su vida. Entonces, estos tiempos, como en el video, en lugar de disciplinar o corregir de los comportamientos, las actitudes de sus hijos, de los niños, es presentar más preguntas, más preguntas. Es decir, ¿de qué color es este? ¿Y cómo se siente ahora? Relaciones con colores y emociones, con el mirador de ánimo. ¿Y qué quiere decir feliz? ¿Cuáles son las cosas que hacen contento o feliz? ¿Cuáles son las cosas que se enoje? ¿Qué quiere decir se enoje? Y leer libros, cuando lee libros a esta edad, le gusta, le encanta escuchar historias, pero no solamente de leer la historia, también toma tiempo para preguntar a los niños, ¿cómo se siente la protagonista? ¿Cómo se siente este carácter? ¿Feliz? ¿O enojado? ¿O triste? Ese es el proceso de identificar las emociones para que ellos puedan identificar. Ahora, lo que pasa mucho cuando los niños de esa edad, y también de 5 o 6 años, cuando hacen algo mal, a veces los adultos les preguntan, ¿por qué hizo eso? Pero bien enojado. Y siempre los niños dicen, yo no sé. En realidad no saben, porque no saben cómo identificar las emociones ni controlarlos. Y no se puede controlar emociones si no pueden identificar o poner nombres en las emociones. Entonces, eso es un tiempo crítico en que puede enseñarles empatía, de compasión, de habilidad de escuchar activamente y también relacionarse. Y cuando hay errores, conflicto, los padres tenemos la tendencia de separarlos en lugar de resolver las diferencias. Y ellos pueden aprender rápidamente de tomar decisiones responsables, pero necesitan práctica, oportunidades de practicar, y también habilidad de identificar emociones para que puedan manejarlas bien. Muchas gracias, Héctor. Mira, surgen otras preguntas, pero estamos lamentablemente pasados los tiempos, y nos encantaría poder... ¿Uno más? Sí. Mira, usemos tres minutitos. Hay personas que... Dos minutos. Hay personas que, de hecho, eso quería decir, hay personas que están preguntando por autores, por libros, entre otros, como que puedan, que los ayuden a profundizar sobre los temas. Tú mencionaste a Mark Brackett, él es director y fundador del Yale Center for Emotional Intelligence, una organización internacional que también fomenta, digamos, el currículum o, digamos, avanzar hacia la educación socioemocional, y que su libro, digamos, best-seller, si podríamos decirlo, se llama Permiso para Sentir. Sí. Por lo demás, Mark Brackett, que nos va a estar acompañando durante el 2021 en uno de nuestros seminarios. Así que, nada, es recomendable a la gente, digamos, que puedan buscar ese libro, ese texto tan reconocido, de un autor importantísimo en el mundo de la educación socioemocional, y que por lo demás, insisto, va a estar acompañándonos durante el 2021. Le quería comentar eso, Héctor. Sí, no, es increíble. Lo que pasa es que hay muchos libros de Cell, pero están en inglés. Y este libro, yo creo que tiene todo. Y también una actividad que se llama Ruler, como regla, pero en inglés es Ruler. Y este mireador de ánimo viene de Mark Brackett. Entonces, como yo le dije que puedo usar en el principio de las reuniones, solo para que los estudiantes, los niños, los adultos, se puede empezar el proceso de identificar sus emociones y el por qué. Entonces, cuando yo tengo mis asesorías o de talleres, siempre yo les pregunto a la audiencia y cuál es su color de ánimo. Y también dividirlos en breakout rooms o secciones de grupo para que puedan hablar con parejas o grupos de tres para analizar el por qué y cómo pueden hacer, identificar sus emociones y cómo pueden manejarlos bien. Y no es cuestión de solo identificar, es cuestión del proceso de analizar, como vimos con los estudiantes en grupo. Por ejemplo, se puede decir de qué color es sus emociones, de nivel de ánimo y el por qué y cómo podemos trabajar juntos para mejorar sus sentimientos o mejorar, ayudar desde la situación que tiene. Entonces, sí, esto viene de Mark Brackett. Me encanta este libro. Está en español. Hay varios también. Y también en el folder, el lance del código QR. También hay otras recomendaciones de libros en español. Muchas gracias, Héctor. Mira, nos hemos quedado ya hace rato sin tiempo, así que lamentablemente lo vamos a tener que cerrar aquí. Pero desde ya, agradecer, por supuesto, tu tiempo. Y a todos quienes nos acompañaron más de 300 personas hoy con nosotros. Por supuesto, como no, al CPIP del Ministerio de Educación aquí en Chile por darnos, digamos, este espacio para poder entregar contenido de calidad para toda la comunidad docente, no solo de Chile, sino que también de toda Latinoamérica. Habían varias preguntas también respecto de si es que van a poder ver esta charla online a un clic nuevamente. Por supuesto que sí. Va a quedar, queda grabada por lo demás aquí en el fanpage del CPIP una vez terminada esta transmisión. Y además vamos a estar publicándola en el canal de YouTube de la Fundación Educacional Seminario. Quería dejarlos invitados, por lo demás, también a las siguientes charlas online a un clic que vamos a tener durante todo el 2021 en alianza entre la Fundación Educacional Seminario y el CPIP. Nuevamente con este foco de entregarle a todos ustedes este contenido tan relevante para avanzar y seguir avanzando hacia la educación del siglo XXI. Héctor, no sé si quieres dar algunas últimas preguntitas. Sí, claro, claro. Ha sido un gran placer estar aquí con ustedes. Y un aplauso virtual para ustedes. Háganme un aplauso también para que pueda ver. Y un abrazo virtual. Un abrazo para todos ustedes. Gracias y que tengan mucho éxito y que les vaya bien. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, transmisión detenida. Muchas gracias, Roberto. ¿Puedes dejar de grabar también, por favor? Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.